¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Os pensabais que me había olvidado de Xenoverse 2? No, 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 no. Vamos a estar aquí para comentaros las mayores noticias, las mayores novedades acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace poco subimos un vídeo acerca de un DLC que estaba bastante entretenido y un vídeo de un DLC que vamos a jugar en un futuro, que es Goku Daima, Chapter 2, el DLC 18. Hoy hay un nuevo evento gratuito y podéis conseguir un personaje, ¿vale? Y por eso os estoy escribiendo y estoy aquí en el canal en el día de hoy, así que recomendaría que todo el mundo que está viendo este vídeo, ya sé que estáis todos petándolo con el Sparking, pero todo el mundo que está viendo este vídeo, viéndolo, que le dé al botón de me gusta y que se suscriba. Y aparte, subiremos más cositas del Sparking que me parecen increíbles y que me parecen asombrosas aquí en el canal. Gente, nuevo evento especial, nuevo evento donde podéis conseguir a la Kaioshin del Tiempo. Ya sabéis que me gusta comentaros, bueno, pues cómo es este evento, cómo funciona, las ventajas que podéis obtener, cómo podéis conseguir a Kaioshin del Tiempo. Para empezar, voy a irnos a Información, al panel de Información. Vamos a girar y aquí tenemos la información. Torneo de Conton City. Participad en el torneo de Conton City y convertíos en el mejor patrullero del Tiempo. No os perdáis esta oportunidad de desbloquear a la Kaioshin del Tiempo como personaje jugable y ganar otras recompensas relacionadas con ella. Bueno, las recompensas, os las explico rápido. Son habilidades de la Kaioshin del Tiempo que podéis desbloquear y, aparte, algunos fondos de pantalla de carga, ¿no? Bueno, os voy a explicar cómo conseguir a la Kaioshin del Tiempo porque siempre en este tipo de vídeos os lo explico y muchos por redes sociales me decís, bueno, cómo se puede desbloquear a la Kaioshin del Tiempo. Os va a salir en el mapa el símbolo del evento en el torneo mundial y lo único que tenéis que hacer es ir a hablar con el torneo mundial y se va a activar el evento. Esto tanto para los que habéis jugado el evento alguna vez como para los que sois nuevos en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Recomendaciones, haber completado la historia y tener el plus, ¿vale? La Kaioshin del Tiempo sale y nos dice ¡Ay, Trunks, por fin has llegado! Tengo que anunciar algo muy importante. Voy a celebrar un torneo para decidir quién es el luchador más fuerte de Conton City y el campeonato se llamará Torneo de Conton City. Bueno, ¿sabes qué? Suena divertido. Me gustaría participar. Es buena idea, ¿a que sí? Bueno, debo preparar muchas cosas. Tengo que ponerme las pilas. Bien, bueno, no está mal. Yo te ayudo. Supongo que se apuntará muchísima gente. ¿De verdad? ¿Quieres ayudarme? Muchas gracias, Tarangsa. Te encargarás de la recepción. Vale, genial. Correr la voz sobre el torneo. Me pregunto qué luchadores se presentarán. Vamos a ver unos combates espectaculares. ¡Qué ganas! Bueno, esta es la introducción que nos hacen en el evento de la Kaioshin del Tiempo. De la Kaioshin of the Time, Patroller and Dragon Ball, Universe 2. Que, por cierto, sigue dando caña y sigue teniendo jugadores aparte de estar el Sparking y todo eso. Vale, os va a salir esta introducción y después de esta introducción, muy sencillamente, se os va a poner Trunks en el medio del torneo. Vale, vais a hablar con él, con Ichiwa, no sé qué, no sé cuánto. Van a haber un par de misiones que vais a poder conseguir perfectamente. Nosotros vamos a hacer el combate de semifinales, ¿vale? Pero que vais a poder hacer la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿vale? Una vez estas misiones las completamos dos veces, ¿vale? O sea, es decir, la misión 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y cuando hemos acabado esto, volvemos a hacer la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 completadas, nos desbloquean a la Kaioshin del Tiempo. Nosotros ahora vamos a hacer... Llegan los cuartos de final, ¿vale? No sé, bueno, no. Combate de semifinales, a ver si nos dan el Muro de Caos. Yo, como la tengo en fácil, puedo gastar medallas TP o medallas STP. Por favor, gastar medallas TP si queréis hacer esta misión. La vamos a hacer, la vamos a disfrutar. Nosotros ya tenemos a la Kaioshin del Tiempo, ¿vale? Ya la tenemos, a la Kaioshin del Tiempo. Pero cuando sale este evento, siempre me gusta explicaros estas cosas para que vosotros... Bueno, pues también podáis conseguirla, por supuesto, ¿no? Podáis conseguirla y demás. Tenemos a Yagoku que está un poquito... Está un poquito... Hacía mucho tiempo que no jugaba al Xenoverse, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no jugaba al Xenoverse. Está ahí Goku un poquito... ¡Joder mía! Con los controles del Sparking... Se me ha quedado el Xenoverse un poquito obsoleto, ¿eh? Pero no pasa nada. Vale. Vale, se ponen a hablar. Una de las cosas que no me gusta es... Que se ponen a hablar y, claro... Voy a intentar ganar... Ganar aquí. Me voy a transformar en modo bestia. ¡Guau! ¡Tierra! Me ha rotado resistencia. Vaya con Son Goku, ¿eh? Se transforma en Super Saiyan. Me ha pegado... Me ha pegado fuertecito, ¿eh? Son Goku. Vale. Vete fuera. Vale, yo me voy a quedar aquí. Bueno. A ver, os voy a enseñar un poquito cómo funciona esto, ¿no? Ahora se transforma en Super Saiyan God. Recordad que son los cuartos de final. Se ve muy bien, ¿eh? Pero claro, esto no tiene nada que ver... No tiene nada que ver con el Sparking, ¿no, gente? No tiene nada que ver con el Sparking. Pero bueno... Es lo que hay. Es lo que hay, gente. ¡Mondo ni chindana! Vale, rompemos la resistencia. Ahora va el Blue. Creo que va el Blue. Vale, perfecto. El poder que tiene es... Es fuerte, ¿eh? Está... Fuera. Está bien, está bien. Por 10. Bajo, abajo. Quiero resistencia. Lo importante es mantener la resistencia en este juego, ¿eh? Yo os digo lo de la resistencia y nada, ¿eh? Os digo lo de la resistencia y el primero que falla soy yo. ¡Ay, qué bien lo has esquivado, eh! Vale, fuera. Me quedo aquí por si acaso pasa algo. ¡Mukone chindana! Tenéis una misión ahí, ¿eh? Bastante épiquita. Bueno, pues esto es lo que vais a encontrar en el torneo de la Kaioshin del Tiempo. Genial. O sea... Súper bien. Súper bien. Una vez completáis esto, ¿vale? Bueno, Trunks os va a volver a decir de hablar y demás. Lo único que tenéis que hacer es completar las misiones, ¿vale? Como os explico, una vez completadas las misiones os harán la Kaioshin del Tiempo. Nosotros ya la tenemos, la Kaioshin del Tiempo. Os voy a enseñar a la Kaioshin para que veáis que realmente, pues bueno, pues es cierto. Y podéis disfrutar de la Kaioshin del Tiempo sin ningún tipo de problema. Nos vamos a ir al modo foto mismo para que lo veáis. Y es un personaje gratuito, totalmente gratuito. No necesitáis ningún DLC que nosotros sepamos. Especial para joder jugarlo. A ver si me voy a quedar... A ver si me voy a quedar mal. No. Tenemos la Kaioshin del Tiempo. Podemos poner yo que sea a Beruri. A Beruri. A Beruri. Y podemos irnos al área del torneo de poder. No sé, para enseñaros la Kaioshin del Tiempo, cómo pega y las cosas que haces. Nuevo evento desde hoy hasta el día 23. Tenéis dos días para poder conseguirlo. O sea, se ha activado hace dos horas. O sea, es decir... Pega fuertecito, eh. La Kaioshin del Tiempo, como estáis viendo. O sea... Pega fuertecito. Y tiene una ulti... Que me encanta. Te revienta esta ulti. O sea... Y te tiro todo esto. Y es que te mato, tío. Tremenda. La Kaioshin del Tiempo en Dragon Ball Xenoverse 2. Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Mirad qué bonita es la Kaioshin del Tiempo desde aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos con más vídeos de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.